No necesariamente toda la serie va a ser restringida o confidencial. En materia de acceso a la información, hay documentos, si bien la serie puede ser pública, pueden haber documentos, la serie puede ser de acceso público, pueden haber documentos que están protegidos por la ley de transparencia y acceso a la información pública. El señor Jorge Sarmiento levantado la mano. Jorge, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, profesora, justamente por eso es que los formatos para la elaboración del programa de control de documentos de archivos, por ejemplo, la ficha técnica de series documentales, es muy limitada en ese aspecto, porque a nivel de serie, o sea, no te permite, a nivel de documentos, de unidad de documentos, no te permite poder definir o darle esa característica, ¿no? que puede ser restringida o confidencial, solamente te da a nivel de serie, ¿no? Y creo que ahí nosotros de repente con una mejora, ya internamente la norma no te lo indica, pero podríamos ya darle una mayor precisión, ¿no? Así es. Exacto, muy bien. Eso es una buena práctica. Como les digo, yo lo que trato de compartir con ustedes es conocimiento que ustedes apliquen a su realidad, porque repetir lo que está escrito, no nos vamos a acordar de repente, ¿no? Como cultura general. Pero el objetivo de mi curso no es que ustedes tengan cultura general, es que ustedes gestionen. Cuando gestionen documentos, se van a acordar de lo que hemos dicho en clase. A decir, ah, mira, la profesora, acuérdense, por eso siempre es muy importante que relacionen lo que estamos aprendiendo con la casuística, ¿ya? Entonces, muy bien, como dice Jorge, va a ser necesario. Les pongo un ejemplo. En un expediente, por ejemplo, en un expediente de contratación, es público, pero hay una parte de la oferta que es confidencial, y eso no se puede entregar. En materia tributaria, todo es público, salvo la fuente de renta. La fuente, ¿eso qué es? Reserva tributaria. La información de las cuentas. Hay mucha información que es pública, pero hay información que está protegida por secreto bancario, secreto bursátil, etc. Entonces, el tema de la restricción no solamente aplica para el sector público. La ley de transparencia y acceso a la información pública se aplica a las entidades públicas y a las empresas que prestan servicios públicos y también a aquellas entidades que ejercen función administrativa. Entonces, y aparte de eso, hay normativa, como por ejemplo el secreto industrial, el secreto bancario, que va a obligar que determinados aspectos no sean públicos, que sean protegidos. Entonces, de este capítulo de la norma, la primera lección que tenemos que aprender es lo que señaló Caro. Él dijo, en la serie vamos a marcar si es que es de acceso público o no. Ok, pero van a haber normitas, van a haber, no necesariamente toda la serie, sino de repente, va a haber casos en los que parte de la serie está con una protección. Entonces, ahora le voy a preguntar a Caro, ya participo, John Guamaní. Profesora, buenas noches. Buenas noches, John. En la lectura hablan de los derechos ARCO. ¿Qué son esos derechos ARCO? ¿Alguien de sus compañeros les puede ayudar? Profesora, sería este, ARCO es acceso, oposición, disculpa que lo había mezclado, oposición, rectificación y cancelación. Muy bien, muy bien, Caro, excelente. Y ese es otro tema que tenemos que aprender de esta exposición que han hecho sus compañeros. En materia, ¿cómo les digo? En el tema que estamos viendo en gestión documental, hay algo que tenemos que tener muy en cuenta en este capítulo. Número uno, el tema del acceso a la información. ¿Cuál es la regla? No toda la información tiene un nivel de acceso similar. Hay norma que tiene mayor protección que otra. Y eso no es a criterio de las personas. Eso está en la ley, por favor. Ustedes cuando tengan que remitirse a qué información se protege, qué información es pública y qué información es reservada, eso mi fuente siempre, mi fuente va a ser la ley. Ustedes tienen que sujetarse a la ley. Eso dónde está, está en la ley de transparencia y acceso a la información pública. Pero también hay otra parte, en la misma ley de transparencia y acceso a la información pública, hay una información donde dice datos personales protegidos por ley. Entonces, los datos personales tienen una regulación especial. ¿Cuáles son esos datos personales? Nombres, DNI, está el tema de mi estado de salud, de mi estado físico, mis convicciones políticas, de mis convicciones, si pertenezco o no pertenezco a un sindicato. Pueden haber un montón de datos personales. Cuando hablamos de datos personales, estamos hablando de datos de las personas naturales. Y dentro de estos datos, hay datos personales, pero hay datos que son sensibles. Un dato sensible puede ser que una persona esté enferma. ¿Por qué es sensible? Porque de repente puede ser una fuente, pues la ley protege, porque podría ser una fuente de discriminación, una fuente para que no te den acceso. O de repente que se filtra alguna convicción sindical o política o hasta inclinaciones de orientación de tipo sexual, etc. Hay información que corresponde al mundo íntimo de las personas. Y eso no puede ser compartido porque no es necesario. Sin embargo, hay muchas aplicaciones que colectan datos, colectan datos. Entonces, por eso es que en este modelo que han estudiado, que hemos hecho una práctica, hemos hecho un taller con ustedes, un capítulo muy importante es este tema de acceso a seguridad y que trae consigo el tema de datos personales. Entonces, la segunda lección, la primera lección es que la restricción de la información tiene una base en la ley. La ley es la que dice qué cosa es pública y qué cosa no. La segunda lección es que hay un tema de datos personales. Y los datos personales no pueden ser divulgados. Y cuando se recolecta datos personales, hay un procedimiento que hay que seguir. Hay este famoso consentimiento de las personas, que en el sector privado eso es muy delicado. Por eso dicen autorizo el uso de mis datos personales para ese trámite que están haciendo. Entonces, es un tema muy importante los datos personales. Y mi última pregunta al grupo, Luis Simón. Luis. Luis, ¿estás conmigo? Muy bien. Luis Simón. Ya. Dime la diferencia, tu compañera dijo, porque repitió lo que dice el modelo, dijo, hay acceso a la información, pero también hay acceso a la información de datos personales y también hay pedidos en expedientes administrativos. ¿Qué diferencia hay entre esos tres? ¿Son lo mismo? Tú me puedes contestar por el chat si es lo mismo o no y alguien de tu grupo que nos explique, ¿no? Y con eso hemos acabado el feedback de esta partecita. ¿Es lo mismo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere compartir? Si no es del grupo o alguien de la clase. Ese tema es muy importante, chicos. Nuevamente repito la pregunta. Nuevamente repito la pregunta. ¿Es lo mismo un acceso cuando yo pido acceso a la información? ¿Es lo mismo que pedir un acceso a mi expediente donde soy parte? ¿Es lo mismo pedir un acceso a mis datos personales? ¿Esos trámites son lo mismo? ¿Se trámite? No, profesora. O sea, uno puede solicitar información, ¿no? Por acceso a la información pública, como también es el consultor. Los canales de atención son diferentes. Muy bien. Más que los canales de atención, excelente, Jorge. Chicos, la naturaleza del procedimiento. ¿Ya? Les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner, Ana Sofía, levanta la mano. Ana, ¿qué nos quieres complementar de este tema? Sí, profesora, ¿cómo está? Buenas noches. En el caso de las lecturas de expedientes, eso está normalizado por la 27444. En cambio, el tema de acceso a la información por la ley, por la 287, ¿no? La ley de transparencia. Sí, por la ley de transparencia. Así es, muy bien. Entonces, uno me da 30 días para poder atender, en tal caso, y el otro me da 7, bueno, 10 días, 10 días en total. Entonces, excelente. Excelente, Anita. Muy bien, Anita. Anita, solo para completar tu respuesta, que vamos a hacer de cuenta con Anita. Anita, hay una convocatoria acá y concursa a un puesto y pierde. Entonces, pero como ella es parte de ese proceso, pide acceso al expediente. Ese acceso al expediente tiene como base constitucional el derecho de petición. La entidad no lo puede tramitar como si fuera un acceso a la información. Lo tramita como un derecho de petición administrativa. Si bien tiene 30 días, ese acceso tiene que ser pronto. ¿Por qué? Porque la persona es parte en un proceso. Y si no le dan acceso a ese expediente, puede vulnerar sus propios derechos. ¿No? Entonces, esa es una diferencia. Son trámites distintos, tienen ley distinta, protegen derechos distintos. La misma Anita. Anita quiere saber, oye, quiere saber, por ejemplo, cuál es el informe que ha sustentado la exoneración del sector comercial. Porque le interesa, ¿no? Se le pide a la SUNAT, quiero el informe técnico que sustenta la exoneración a los restaurantes que ha salido. Dame el informe técnico porque quiero conocer. Es acceso, en el acceso a la información, tú no sustentas por qué, para qué, ni tu motivo. Si la información es pública, te la van a dar. Entonces, en este caso, Anita, ¿es parte en ese proceso? No, no es parte. Anita está actuando su derecho como ciudadano de pedir información que es pública. Ese es un acceso. Otro caso de datos personal. Anita presenta un trámite ante un banco y le empiezan a recolectar sus datos. Entonces, hace muchos años hizo un trámite en un banco y, sin embargo, sus datos siguen apareciendo en el banco de datos. Entonces, Anita pide, oye, quiero saber, quiero conocer la gestión de mis datos personales porque quiero cancelar. Ya no quiero que me estén llamando. Ese es un pedido. Eso no es acceso. Eso no es acceso al expediente. Cuando está vinculado al tema de datos personales, ese es otro trámite. Entonces, este capítulo de la ley del modelo iberoamericano trata de esos temas. Que es importante que ustedes lo diferencien. ¿Correcto? Bueno, con eso, este, hemos terminado el tema del, con este grupo voy a poder, este, compartirles las notas. Les voy a dar el feedback el día de mañana. Ahora voy a compartir mi pantalla y vamos a ver un poquito. Compartir ahora. Muchas gracias, Carol. Muy bien. Ya, profesor, a usted. Listo, entonces, correcto. Miren, y justo hemos cerrado con un tema, este, ya no voy a repasar porque hemos estado, ya hemos visto el modelo iberoamericano. Por favor, me avisan si están viendo mi pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien. Entonces, ahora vamos a entrar a otro modelo. Ya hemos visto el modelo iberoamericano. Ahora vamos a ver el modelo de la red de transparencia y acceso a la información. Este modelo nació como una forma de garantizar el derecho al acceso a la información pública. Entonces, dense cuenta cómo concilia mucho con el tema que acaban de exponer sus compañeros. Entonces, este, ¿qué cosa es lo que busca este modelo? Este, de que haya, pues, una coordinación en las políticas de gestión documental y de archivo. ¿Para qué? Para poder garantizar el acceso a la información pública. Y también para que no se demoren ni la entrega de documentos, ¿no? Entonces, la finalidad es soportar, apoyar la gestión documental de las diferentes organizaciones y países que son miembros de la red, ¿no? Entonces, para este modelo, este modelo de la red de transparencia, este modelo es mundialmente conocido y tiene un esquema y una comprensión que es homogénea a nivel de todos los países, ¿no? Este modelo se aplica para cualquier documento, sea su uso físico, sea un documento digital, es para todo tipo de documentos, ¿no? Y contiene disposiciones y tiene una estructura, ¿ya? Tiene una estructura. Entonces, este modelo de gestión documental de la red de transparencia tiene una política de gestión, tiene información sobre gobierno abierto, información sobre administración electrónica, información sobre control intelectual y representación, información de valoración, información sobre control de acceso, información sobre control físico y conservación, y tiene una guía de servicios de archivo. Vamos a ver, durante el transcurso de este curso, vamos a desarrollar esta información. Y el modelo tiene guías bien, tiene guías gerenciales donde detalla, ¿no? Por ejemplo, para la política de gestión de documentos, necesita el tema de planes estratégicos, su normalización y análisis de procesos, el tema de roles y responsabilidades y competencias, los requisitos para un sistema de gestión documental, los indicadores de evaluación. Para un gobierno abierto y transparencia, habla del acceso a documentos públicos, transparencia activa y datos abiertos, reutilización de la información, participación pública y colaboración. Para el tema de administración electrónica, habla de interoperabilidad, seguridad de la información y administración de documentos electrónicos. Para el tema del control intelectual y de representación, habla de la identificación y clasificación y de la descripción. Para el tema de valoración, habla de los instrumentos de valoración, la transferencia de documentos, la eliminación de documentos, el control de acceso, requisitos de seguridad y acceso, gestión de solicitudes de acceso, restricciones del control de acceso. Para el control físico y conservación, habla de un plan integrado de conservación, custodia y control de las instalaciones, gestión de contingencias. Y para la guía de servicios de archivo, habla de la atención de administración, atención al público y el tema de difusión. ¿Correcto? Bueno, entonces, lo que quiero hacerles notar es de que este modelo, como han visto la estructura del modelo de la red de transparencia, está muy relacionado al modelo de gestión que hemos visto, el de la OEA. ¿Correcto? Bueno, entonces, mañana, el día de mañana, nuevamente, nos vamos a separar en grupos, los grupos que ya tienen armados, los temas que ya tienen armados, y vamos a explorar según la materia, pero ya no, esta vez ya no va a ser la guía interamericana del modelo, sino lo que vamos a ver es la normativa del RTA, de la red de transparencia. ¿Correcto? Y, este, vamos a desarrollar el contenido para que ustedes se familiaricen. Como se van a dar cuenta, después de tocar este modelo interamericano, la red de transparencia, recién vamos a entrar a las normas internacionales, a las normas técnicas internacionales, las normas ISO, y se van a dar cuenta de que tienen un patrón común, ¿no? Porque todas se basan en buenas prácticas. De hecho, estos modelos se basan en ISO, ¿no? Porque lo que buscan es generar, este, buenas prácticas en gestión documental. ¿Correcto? Entonces, este, yo les voy a mandar el material a través de Natalia, les voy a mandar el material para que ustedes, este, lo revisen, y el día de mañana hacemos los grupos. No sé si respecto a lo que hemos visto de la guía, o de lo que hemos comentado, ¿hay alguna duda al respecto? Por favor. ¿Les ha quedado claro? Porque mañana vamos a hacer igual, vamos a hacer un trabajo así, aplicativo, ¿no? Para que ustedes lean, interpreten y compartamos. Ahora, mucho, mucho depende del, como les digo, del interés que ustedes les pongan. Porque yo les brindo el material. Depende de ustedes cuánto explotan ese conocimiento. Melisa, sí, profe. Para poder ir revisando con tiempo, porque muchos salimos recién a las seis de trabajo y es difícil. Excelente. Por eso, yo hoy día, hoy día le mando el material a, lo que necesito que me confirmen es los temas, ¿no? No, el grupo cuatro es la normativa vinculada a acceso. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, para que le mande el material referido? A ver, el grupo uno. ¿Quién es el representante del grupo uno? Creo que no me escuchan. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profesor. Sí, profesora. Ay, ay, ay. Estoy muy bien con el grupo uno, el grupo de Pascual con Gladys Lejano. Ya, pero el tema, el tema, el tema. Porque yo necesito que sigan explorando en su mismo tema. ¿Para que comparen? Profesora, presente, Miguel Velázquez. Ya, ¿qué tema has visto tú como grupo uno? Política de gestión de documentos. Excelente. Entonces, te voy a mandar el material de la red de transparencia vinculado a políticas, a del grupo uno, y mañana lo vamos a empezar a investigar. Por favor, ¿ya? El grupo dos. ¿El grupo dos? Bueno, yo tengo en mi correo la... Yo tengo el correo a los... Profesora Buenas, disculpe, nosotros. Ah, Anita. Sí, Anita, ¿qué tema has visto tú? Este... Vivo... ¿Por qué no lo tengo oído? Ay, ya. Bueno, pero lo tengo... Yo lo tengo en los trabajos que me han mandado. En base a eso, voy a... ¿Han visto el modelo de la red de transparencia? Tiene también, parecido al modelo, tiene políticas, valoración. Entonces, en base a eso, yo les voy a mandar el material. Le mando el material a Anita para que lo revisen. Y nuevamente, tenemos... Lo revisan ahora y mañana vamos a... En una hora, arman su papete, se ponen de acuerdo, lo explican y yo hago preguntas. Y como se dan cuenta, yo hago preguntas aplicadas a la realidad. No que me digan de memoria. Lo que yo necesito es que... Para que él lo aplique. Este... Sí, profesora, gracias. Ya, listo. Entonces, este... ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Listo. Por ejemplo, el grupo 4 es el material de acceso. Son varias guías. Ya son diferentes guías. Entonces, voy a... A ver, voy a poder compartir un minutito, por favor, para mostrarles. Por favor, me van a comentar si es que ven mi pantalla. Sí, profesora, se ve. Excelente. Listo. Entonces, yo voy acá. Este es el modelo. Miren todo, este es el modelo. Y acá tengo el modelo, la base. ¿Se ve? Sí, profesora. Ya, a ver. ¿Ven? Ya. Esta es la introducción. Esto es todo lo que les he hecho hoy día. Les he hecho un resumen de por qué nace. Y por qué nace para garantizar el acceso, hacen un plan, determinan cuáles son los componentes, dicen cómo van a regular, con guías, qué metodología van a usar, qué herramientas van a usar. Y establecen su estructura. Establecen la estructura de las directrices. Eso es tema metodológico. Y este es el componente, ¿no? Y en el modelo interamericano también hemos visto. Política de gestión, gobierno abierto. Esto es lo que voy a repartirles a los grupos. Espero no este, este es el genérico, ¿no? De cada uno de estos temas hay material. Que también lo vamos a ver posteriormente en clase. Y después de ese material hay unas guías. Entonces, en esta etapa, para mañana, vamos a ver la parte genérica. Y después, más adelante, vamos a analizar las guías. Y qué sirven de un modelo, ¿no? Y con eso después vamos a entrar a lo que corresponde a lo que son las normas internacionales. De tal manera de que ustedes tengan un bagaje, tengan conocimiento de lo que hay. Por ejemplo, hasta el momento, ustedes ya han visto el marco general de, digamos, la terminología que se usa en gestión documental. Bueno, ustedes ya saben que hay un modelo de gestión documental peruano. Y también ya saben de que hay un modelo de, hay una ley iberoamericana, modelo de gestión documental. Y hay una guía de su implementación que ya la hemos revisado. Entonces, lo que ahora quiero que aprendan es el modelo del RTDA, que es para de la red de transparencia y acceso a la información pública. Y después vamos a entrar a ver las, vamos a entrar a ver las guías que faltan, ¿no? Natalia, por favor, ¿puedes tomarle foto para ver si ya estamos todos? No quisiera que falte nadie. Si es que hay alguien que no está, por favor. Sí, profesora. Listo. Entonces, si no hay ninguna duda, debo de entender que ha quedado bien clarito lo de la guía, ¿verdad? El modelo de la OEA, ¿verdad? ¿Verdad, chicos? Sí, ¿no? Listo. Entonces, sí, no es cierto, ya. Por favor, yo lo que les pido es que lean y resuman. O sea, aplíquense, aplíquense. ¿No nos compartirá ese PDF, profe? Sí, claro que sí. Les voy a mandar con vuestra compañera el PPT. Les voy a mandar el PPT hasta donde hemos avanzado. Y también les voy a mandar el material de la red de transparencia para que ustedes lean mañana. Y hagamos el ejercicio mañana. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿ya tomaste la foto, Natalia? Sí, profesora. Finalizando la última clase de hoy, les estaré compartiendo los documentos. Sí, listo. Yo en este momento voy a empezar a mandarle el correo a... Exactamente. Sí. Les voy a compartir todo para que ustedes lo tengan también como fuente de estudio porque les va a servir. Finalmente, dénse cuenta, lo que quiero que se den cuenta es que en gestión documental ustedes tocan todo. Tocan organización, tocan valoración, tocan descripción. Entonces, qué importante es de que esos cursos nos lleven bien, ¿no? Porque les va a servir para gestión documental. Para gestión documental. Listo, chicas. Muchas... Chicos, chicos. Chicos y chicas. Listo. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.